¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan? 19.49 minutos en la República Argentina, estamos aquí para informarles que es oficial y en pocos minutos más estaré hablando con el Secretario de Salud, Marcos Trípodi. Se han confirmado seis nuevos casos de COVID-19 en Carmen de Patagones. Seguramente todos vinculados y entrelazados con la persona que tuvo el primer caso. Pero lo cierto es que ya estamos hablando de seis nuevos casos a esta altura del sábado por la tarde. Repito que es aquí que en 10 o 15 minutos va a estar la palabra oficial del Secretario de Salud, Marcos Trípodi, dialogando con Mapuchito Noticias. Ya volvemos. Gracias.